La historia de la historia La historia de la historia Respira lento, regresa al tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Y que se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que traen tus labios Que desdibuje tus alas blancas los días y noches Que después venga a cumplirse en la vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero Que yo de amarte no me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento